muy buenas a todos chicos yo soy sentinela y en el día de hoy vamos a hablar de este vehículo este es el Chevrolet Traverse 2010 gracias a PachiRD aquí conmigo le dejaré el enlace a su perfil de instagram en la descripción de este vídeo dime Pachi tú estás loco de coño tú estás muy caliente esta Chevrolet tiene un motor de 3.6 litros un V6 verdad que sí sí V6 que te opinas de este vehículo un vehículo bastante fuerte familiar loco mira tiene tres pilas de asiento es un vehículo bastante grande amplio para toda la familia ya sabe tres pilas de asiento que cabe más o menos como nueve chamaquitas 4x4 una transmisión automática de velocidad de 4x4 exacto y es una hueva que como la autonomía de este vehículo para ser un vehículo tan grande es súper económico súper económico cuánto da 17 millas por galón en ciudad verdad que sí sí y como 24 en la autopista para ser tan grande este vehículo verdad que la autonomía está muy buena sí tiene un rendimiento muy normal en cuanto a consumo que está importante andar en carro B6 no sólo va a encontrar que le consume mucho ni nada porque un vehículo que a la vanguardia de la tecnología no está consumiendo tanto que tú opinas de la parte de afuera este vehículo este vehículo se ve demasiado grande sí tiene un cuerpo bastante aerodinámico grande y creo que por eso que tiene un buen despliegue en el highway cuando tú vas manejando sí la aerodinámica con la aerodinámica claro no es como estos camiones que tú ves que cuando van es como si fuera una caja cuadrada que va parando todo el aire eso consume pilas este vehículo todo al contrario a eso sí un vehículo bastante cómodo una suspensión bastante buena afuera se ve que es bien grande bien amplio la luz y frente se ve bien para ser de 2010 yo creo que este vehículo está al día todavía en la parte de adentro como están los asientos son chulos tiene leds por aquí mira a ver esto no sé por qué no pusieron todos los asientos así en él sé porque esta es la edición sencilla de ella una empana eso me imagino que es la más equipada viene con asientos de leds y todo eso tú dijiste que está la sencilla entonces a pesar de que está la sencilla también tiene botones de atrás para cambiar lo que es el sistema de aire y todo eso bastante equipada para ser un vehículo sencillo o si compran la mejor edición de ella van a tener mucho más confort en todo pero les estoy diciendo que si esta se siente así imagínense la superior claro debería ser ya otro nivel en la conducción este vehículo a pesar de ser tan grande no se siente tan pesado se siente bien liviano ya que tiene un motor B6 que lo empuja muy bien que produce 288 caballos de fuerza que en realidad es bastante se siente muy bien se siente muy ligera el volante también se siente se siente suave no se siente tan pesado es un vehículo grande y amplio tiene buena aerodinámica tiene buen tamaño tiene buen manejo un vehículo bastante confortable y adquisitivo para la persona que sean de recursos medios cuánto cuesta más o menos este vehículo este vehículo usado se puede crear alrededor de siete mil dólares alrededor de siete mil dólares de 2010 está bien con cuántas millas más o menos si esta tiene 120 mil millas en realidad este vehículo está bien cuidado loco para tener 120 mil millas el interior no se ve que está maltratado a pesar de que se desea un vehículo familiar de tres filas de asientos imagino que los anteriores dueños tenían muchos hijos también es posible que se siente que tiene familia grande y compre vehículos grandes el tacómetro también chulo como tiene está separado los dos un lado tiene la revolución y el otro lado la velocidad en la que vamos está súper bien eso en el medio nos dice la cantidad de gasolina que nos queda el motor de este vehículo no suena tan duro eso me gusta de que a pesar de ser motor de b6 suena súper bajito silencioso algo bien curioso de este vehículo es que la luce la intermitente y también para limpiar los cristales está todo en el mismo lado aquí en esta palanquita aquí en el volante no tenemos absolutamente nada se ve súper plano y tenemos aquí en el lado lo que es los botones de cruz control está muy bien y le gustó este vídeo tiene la campanita de sabe para chile de si vamos le voy a dejar mi línea en la descripción de abajo sentinela ya nos vemos suscríbanse y ya no está parado algo bien curioso de este vehículo es que la luce como está súper lejos y le hicieron muy bien que le pusieron estas cositas aquí para que no lo jale súper fácil de jalar y